Los verdes, cuando nos llegan, para el sardi y su amor elito. Vamos a bailar sabroso en este programa. Sonido, la conga. El tema nos dice, se llama y titula... La conga, la conga, la conga. Ahora sí, vámonos hasta Colombia. San Puexana. Sinaguera. Vix Pedro Pereira. Vix Pedro Pereira. Échale sabor. No que no bailaban. Pongo el ar. San Puexana sinaguera. Esos te faltan a mi seca poblana. Sabroso. Suelta el acordeón. ¡Adiós! NK-36. Angelitos Vuelva. Albino. Haz a la mi seca poblana. Vix Pedro Pereira. La conga. Dale con sabor. Esta cumbia es San Puexana. Con madrugas callegueros a la presa. Y sus marines. Pequeños raki. El jefe. El bello. La perrada. La conga es San Puexana. ¿Qué? La que baila con ganas. Ese tema le gusta. San Puexana. A la organización. A. E. Dale con sabor. La web y bajito. Dale con sabor. Vaya los amores. Vaya el cercero. Sabroso. Pancho Locos. Pequeños oredes. Vaya. Todos los matosos 18. El Gaspar. Luz de los olvidados. Astrid May Saúl. Toda la banda paragonera. Beto Bluó. Eric Richard. La juventud manía. La cumbia es San Puexana. ¿Cómo dices? Ese baila. Págate de aire, por favor. Vamos a bailar la cumbia. Porque la cumbia emociona. Échale el sabor. Vamos a bailar en Santa Marta. Pequeños bandoleros. San Andrés Joaquín. Cumbia 100. Roda, Rola, Chimel, Armando, Zilu. Baila. Ronaldo, Dani, Carlitos. Vamos a bailar la cumbia. Porque la cumbia emociona. Échale el acordeón. Esa noche de ese calatraco. Con San Rol. Suena el acordeón. Suena el acordeón. Hoy nos acompaña desde Puebla, capital. A la carne es de la carcaña. Oscar. El tío, el chago. Inseparables de la reforma. Allá. ¡Huella! Hoy nos acompaña la fleximanía. Queo. Queito. Queito. Agriela. Mi compadre Beto. Y Eli. Chicas. Vane. Ricitas. Viz. 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 ¡Echale el sabor! ¡Todos los chambalocos! ¡La creza sancela! ¡Buenos! ¡Bandidos Scrapies! ¡Batina! ¡Listo es el bloco! ¡Vamos a bailar con sabor a Colombia! ¡Sus hermanos de Chalas! ¡Niñas sensaciones! ¡Chico Sorte! ¡Onda Yes! ¡El Karateka! ¡Lazarita la Bella! ¡Gaby Gerardet! ¡Allá! ¡El Bello! ¡El Jefe! ¡El Circo! ¡El Lando! ¡Geico! ¡La Perrada! ¡Para mi novia la Wendy que se está tomando sin serpí! ¡San Miguelito al Molayán! ¡Agrito Sueva! ¡Sai Belluque! ¡Aquí baila con ganas! ¡Fercia loca! ¡La Bundesa Poesana! ¡Organización Primo! ¡Aquí baila con ganas! ¡Adiós! ¡San Fabrino al Copa! ¡Puro Café y Juli! ¡Échale sabor! ¡El Junior de la Mafia Record! ¡El Lobo! ¡El Mau! ¡Borros de los 6-6! ¡Todos los Lugas! ¡Échale sabor! ¡Cínicos y sinceros! ¡Feos de los consuelos! ¡Aul Lorenzana! ¡Gonzantros! ¡Vinx Pedro Merida! ¡La Cumbia! ¡Las cumbias más famosas del mundo! ¡Hechas por Albino! ¡Son de Puebla! ¿La Cumbia qué? ¡Llegó Víctor y César Sosa Yané! ¡San Miguel Tarrelargos! ¡Poetas de la Salsa! ¡Suena el acordeón! ¡Pequeños yemayá! ¡Pequeños calibres coquetas del sabor! ¡Echale! ¡Aragán y la carcilla! ¡Todos los acoconguelos! ¡Desde San Pedrito! ¡Totos de Prey! ¡La gente del aeropuerto! ¡El Brujo! ¡Ladriz! ¡Pony! ¡Cayas! ¡Toda la banda que la guitarra es linda! ¡Suena el acordeón! ¡Aguanta! ¡Toda la banda que la guitarra es linda! ¡Vamos! 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 Llega la de Ignacia Pérez, con Eko Jesús y el famoso Eko, Perry Martín, Carocho, llegan los cariñocitos Fresi, el Carocho y su Carocha. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia es una, ingeniero de video, ingeniero de video, sona, como me veo, baila la cumbia, es una, que la cumbia es una, la bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona, como dice, toda la banda cachonda, Disco Móvil Costa Rica, vamos a bailarla con Vaca, Loco, Cherox, Rocanol, allá, el Vaca, el Loco, el Barbie, y Disco Móvil Costa Rica, allá. Se van a cumbia, organización A, E, 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 Mix de Dromera, la cumbia. Sabroso, Carmen, Chabel y la pequeña Valeria, Club Ambivalía, Chava y Gapa, todos los traviesos de Cristal, todos los orinocos, Ale y Ruca, Lega, Pachito Bocos, suena la cumbia. ¡Güeya! 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 ¡Güeya!